Hoy le cobramos al Comandante Jefe Fidel Castro Luz. Lo primero que viene a mi mente es cuando me dieron el libro de Fidel Castro, el libro de la escuela de mi idioma que vino a morir, el libro La Historia me absorberá, y la verdad que Fidel en la historia lo ha superado. Muchas gracias, eso es el recuerdo yo el que tendré para el Comandante Jefe Fidel Castro Luz. Esa es la orden que todo el mundo nos ha dejado de seguir la lucha para la igualdad en el mundo.